Vamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo a ver lo que ocurre. A la Asociación Civil por Pata y Colas. Hola, Marcos, un saludo para aquí y para todas las personas que están en sintonía de Venezuela y de Televisión. Continuamos el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, donde hoy avanza esta jornada legislativa prevista para la tarde de hoy, donde los diputados van a realizar la primera discusión del proyecto de ley para garantizar los derechos y trato digno de los animales de compañía. Acá en el Palacio Federal Legislativo, hoy se encuentran unos invitados bastante especiales, como lo son los representantes de la misión Nevado. Justamente acompañando este texto jurídico que se llevará el día de hoy a primera discusión, pues con la intención de promover y garantizar el trato digno de los derechos de los animales de compañía. ¿Quién se la llevó? ¿Nos van a escuchar el debate? Solamente dejaron pasar al gato, si es el que me da alergia. Hay una conspiración de la gente del protocolo, dejaron a los perros afuera y pasaron al gato. Bueno. Para presentar la ley, en primera discusión, voy a dejar en el derecho de palabra a la segunda vicepresidente, diputada América Pérez. Aspectos fundamentales a resaltar de este nuevo texto jurídico que está enmarcado a propósito de las siete líneas estratégicas orientadas por el presidente Nicolás Maduro. Y esta ley tiene la intención de promover el trato digno y reconocimiento de los derechos a los animales de compañía, así como garantizar la protección y el bienestar de dichas mascotas. Entonces, de inmediato, escuchemos a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, América Pérez, quien presentará este proyecto de ley. Primer vicepresidente Pedro Infante, secretaria María Alejandra, secretario José Omar, a nuestros queridos diputados y diputadas de esta asamblea, muy especialmente a nuestros invitados especiales de esta tarde, compañeros y compañeras que dedican su vida y sus manos a cuidar la vida de nuestros animales de compañía. Para ustedes todo el honor, para ustedes el reconocimiento y bienvenido siempre a esta Asamblea Nacional, la Casa del Diálogo y por supuesto serán ustedes siempre escuchados acá. Me gustaría iniciar saludando a los presentes voluntarios y voluntarias, pero también a esos voluntarios y voluntarias que a nivel nacional acompañan esta labor tan hermosa que es proteger la vida y defender la vida en todas sus formas. A los estudiantes de medicina veterinaria, que sé que los acompañan siempre y hacen una labor maravillosa con sus manos y con su espíritu de solidaridad. Saludar también, cómo no hacerlo, con mucho orgullo, a la Misión Nevado, que ya tiene 10 años de vida, 10 años defendiendo la vida, 10 años con su amor, con sus manos, con su corazón, protegiendo a nuestros animales de compañía. Y reconocer por supuesto que fue el presidente Nicolás Maduro quien hace 10 años daba el paso. Además decir, y decirlo con mucho orgullo, que esta misión constituye una política pública nacional que es inédita a nivel internacional. Venezuela es el primer país del mundo que tiene una política nacional que protege a los animales. Felicidades para ustedes. Esta ley, la cual considero una de las propuestas jurídicas más hermosas, promovidas desde el seno y el corazón de esta institución. La cual no es solamente decirnos, sino cada vez que somos convocados a una sesión, en las puertas del hemiciclo protocolar de nuestro Palacio Federal Legislativo, nos recibe Zeus, Danco, Luna, Dani, Brando, Tokio, Kendra, Bambina, Miranda y Japo. Ellos son nuestras mascotas de la Asamblea Nacional que nos cuidan y nos protegen también a los diputados y diputadas. Para ellos, nuestro amor, nuestro compromiso. Y eso habla de esa voluntad que tenemos nosotros y nosotras, los diputados y los trabajadores y trabajadoras de esta Asamblea Nacional, quienes son las manos cuidadoras que todos los días alimentan y cuidan a nuestros animales de compañía. Esta ley responde a una demanda del pueblo venezolano, el cual es producto de un alto nivel humanista y valores alcanzados. La sociedad venezolana ha evolucionado y nos contenta decirlo, además con mucho orgullo, porque esta ley responde a ese alto nivel de conciencia que hay en el pueblo venezolano en rechazar el maltrato animal, en defender y proteger la madre tierra y a todos los animales de los tratos cueles y de la responsabilidad que tenemos como cuidadores y cuidadoras. Son nuestros fieles compañeros, nuestros confidentes y nuestros amigos incondicionales. Los animales no son un accesorio, no son un objeto del hogar, son parte fundamental del hogar, un miembro más de la familia. Nos brindan amor, nos dan alegría, nos consuelan en momentos de tristeza, nos ayudan a reducir el estrés y a expresar nuestras emociones. Esta ley que defiende los derechos de los animales domésticos no solamente da un paso hacia una sociedad más justa y compasiva, también una oportunidad para enseñar valores fundamentales a las generaciones futuras. Al promover esta ley estaremos inculcando a nuestros hijos e hijas el respeto por todas las formas de vida y la importancia, además, de tratar a los animales con bondad y compasión. En la crianza respetuosa, tener un animal de compañía es sinónimo de inculcar a nuestros niños y niñas valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, la comunicación, la empatía, el respeto y la responsabilidad. Los animales no solo son apreciados por nuestra familia, sino que también desempeñan roles cruciales. Y hay que voltear la mirada hacia esos animales que se denominan animales de terapia, a esos animales que brindan apoyo emocional y mejoran la calidad de vida de quienes tienen algún tipo de discapacidad, de quien tienen alguna enfermedad o algún trastorno, proporcionando un apoyo invaluable, brindándoles la oportunidad de llevar una vida plena. Esta ley reconoce el derecho a la vida en toda su forma. Promueve el trato digno, reconociéndolos como seres sintientes. Vaya qué bonita palabra y qué bonito concepto. Seres sintientes con derechos que deben ser respetados y defendidos por todos y por todas. Esta ley también, y lo decimos con mucho orgullo además, nace para acompañar un esfuerzo grandísimo que hoy reconocemos en esta Asamblea Nacional de quienes hoy Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, quien con su cuerpo de trabajadores y trabajadoras de la Fiscalía en materia de defensa y protección animal, hacen una labor invaluable para que se elimine y se erradique el maltrato y el abuso que lamentablemente todavía seguimos viendo en nuestras calles y en algunos hogares. Vamos al debate de esta ley, a la discusión colectiva, a enriquecer este instrumento jurídico que apenas va a una primera discusión, pero que será escuchado con oído atento, puesto en la calle, en la tierra, en todos lados, para que escuchemos las propuestas de todo el pueblo venezolano, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos mayores, quienes también añoran y cuidan y protegen a sus animales de compañía. Vamos a pedir las sanciones que correspondan a quienes cometan actos de crueldad en contra de nuestros animales de compañía. Y que se reconozca el maltrato animal como un delito penal. Sea reconocido por la legislación venezolana y además sea castigado. Busquemos justicia para quienes no tienen voz. El proyecto bolivariano busca la construcción de una sociedad más justa, más equitativa para todos y para todas. Cada sector, cada vida tiene un rol importante dentro de nuestra sociedad. Y nuestra asamblea nacional busca siempre ser la voz de aquellos que no pueden expresarse. Pero al igual que ustedes y que yo, ellos sienten frío, sienten hambre, sienten calor, sienten alegría y sienten tristeza. Hoy queremos regresarles desde este espacio un poco de ese amor que esos animales de compañía nos entregan todos los días. Por, por supuesto mencionarlo, el perro nevado que acompañó al libertador Simón Bolívar en la lucha por la independencia de la patria. Por Orión, el héroe nacional que rescató más de 30 personas en la tragedia de Vargas. Por Brasón, el leal que acompañó al comandante Chávez en su cortejo desde la academia militar hasta el cuartel de la montaña. Por un hecho muy reciente, por Hades, Necro y Amigo, los perritos rescatistas del deslave en tejerías. Por ellos y por nuestros héroes personales, los que tenemos en casa. Llenando nuestras vidas de amor, ternura y risas. Por nuestros perrijos, porque son nuestros hijos, perrijas, gatijos y gatijas. Por esas colitas que se sacuden de felicidad al vernos. Luchemos por una sociedad más justa y equitativa, porque como decía el comandante Chávez, la capacidad de amar es infinita. Vayamos a debatir esta hermosa ley en todo el territorio nacional. Quiero despedir esta intervención, porque además nuestros animales de compañía también han generado y han inspirado a grandes poetas a escribir hermosas palabras. Y decía Julio Cortázar, presidente, quien tenía un gato, amaba a un gato, usted no puede tener gatos. Dice así, querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia. Sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo. Dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Regresemos la felicidad que nos dan nuestros animales de compañía y hagamos esta ley histórica para todo el pueblo venezolano y para las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Escuchaban la presentación de este proyecto de ley a cargo de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez, donde da una explicación de motivos, bastante emotiva, sobre este importante texto jurídico, donde Venezuela es pionera, garantizando los derechos de los animales de compañía y su trato digno. Hoy, justamente, como ustedes pueden ver a través de las imágenes, también nos acompañan en el ciclo de sesiones los representantes de la misión levado. Cargada de ternura y compasión. Dejan el derecho de palabra a la diputada Carliana Arriechi, solicita la tribuna de oradores, se le concede. Es el debate que se genera a esta hora en la Asamblea Nacional, donde está en desarrollo esta orden del día, este proyecto de ley que tiene el objetivo de promover y garantizar el trato digno y los derechos de los animales de compañía. Es importante destacar que Venezuela, como siempre, ha sido ejemplo en la región y en el mundo, debatiendo leyes que garantizan los derechos de los seres vivos. Al día de hoy, se siguen persistiendo viejas discusiones, viejísimas discusiones, sobre qué es la ética, cómo la delimitamos, y qué comportamientos y actitudes son o no son éticas. Aristóteles, por ejemplo, jerarquiza entre los animales domésticos y los salvajes. Y en esta distinción, encontramos animales que sólo obedecen a sus instintos... Un segundo, diputada. Orden, diputado, por favor. Gracias, presidente. Continúe. Gracias, presidente. Bueno, como lo mencionaba, Aristóteles jerarquiza entre los animales domésticos y los salvajes. Y en esta distinción, encontramos animales que sólo obedecen a sus instintos, y otros que se usan para las necesidades del hombre. Santo Tomás, en su teoría ética, diferencia entre las acciones humanas y las acciones del hombre. Según su pensamiento, no es pecado sacrificar a un animal para el consumo humano o para alimentar el rebaño, pero matar, por el simple hecho de matar, sí lo es. La propuesta ética de Kant, por ejemplo, contrasta con todas estas éticas anteriores. Antepone el deber ante el deseo. Para Kant, la naturaleza racional de un ser vivo es la que nos vincula normativamente a él. Es decir, debemos comportarnos compasivamente con los animales. No porque tengan algún tipo de derechos, según él, sino que es un deber hacia nosotros mismos por ser criaturas racionales. También invocamos a Platón cuando habla de una era de oro en la que los humanos vivían en pacífica convivencia con el resto de los animales. Descartes, ya para finalizar, conoce un nuevo paradigma. Afirma que los animales son meras máquinas autómatas sin pensamientos, incapaces de experimentar dolor o placer. Ahora bien, queridos colegas, la expresión derechos animales, ¿qué es lo que define? Define un acreciente movimiento de justicia social. Porque no nos limitamos a proponer reformas en el sistema actual. Estamos persiguiendo la abolición de un sistema que se basa en la explotación animal institucionalizada. Los animales necesitan derechos. Derechos a no ser considerados como propiedad. Y en la llamada ética del deber no se sopesan buenas y malas acciones, sino que se tiene en cuenta un conjunto universal de reglas que todos los seres humanos podríamos estar de acuerdo en ellas. Diputados y diputadas, hoy son varios los países que tienen leyes que protegen de daños y sufrimientos innecesarios a los animales. Sin embargo, la contradicción central de las leyes que protegen a los animales es que son interpretadas de una manera que refleja su estatus de propiedad privada. Y eso impide una aplicación real y relevante hacia los animales. Queridos colegas, nos quedan grandes desafíos propios de esta institución que tiene el compromiso con nuestro electorado de acompañar las dinámicas sociales. Como lo prometió mi organización política, cambiemos Movimiento Ciudadano para las elecciones del 6 de diciembre de 2020 que nos consagraron como diputados de esta Asamblea Nacional que trabajaríamos con determinación en los derechos de los animales. Pero también se nos presenta un nuevo reto, un reto ciudadano, uno que va mucho más allá. Y ese reto consiste en terminar con las grandes concentraciones humanas que les permiten a algunos divertirse con torturas, con violencia y con sangre, corridas de toros, peleas de gallos, explotación sexual canina o felina, por solo mencionar algunas. Dejan al descubierto una realidad oculta que no se puede desestimar. Hacen al haraca de un espectáculo repleto de racionales que pagan y se congregan para presenciar martirio, agonía y muerte de un inocente animal en un salvaje espectáculo que, óigase bien, muchos aún consideran el deporte nacional. Esta Asamblea Nacional hizo hoy una nueva bandera, una bandera de solidaridad, de nobleza, de comprensión, de amor y justicia por todos aquellos que han sido injustamente maltratados. Esta institución se une entre nuestras diferencias a la bancada mayoritaria para avanzar hacia una sociedad que premia la compasión y la resiliencia. Esta Asamblea Nacional reconoce hoy el arduo labor de ustedes, rescatistas, proteccionistas, fundaciones, organizaciones que simplemente trabajan procurando el bienestar animal. Gracias por su dedicación incondicional, gracias por su entrega, por su compromiso al lado de una sociedad equitativa e igualitaria. Agradezco, por supuesto, en nombre de la Alianza Democrática la consideración de esta iniciativa que en tres oportunidades desde el año 2022 hemos planteado. nuestro reconocimiento a la bancada mayoritaria en la construcción de un ideario común que hoy se instala en beneficio de los seres sintientes. Solo me resta pedirles, compañeros, que votemos favorablemente a favor de esta ley, que sigamos acompañando las nuevas dinámicas sociales y que como ya lo he dicho desde este espacio, desde esta tribuna, sigamos discutiendo, sigamos debatiendo para que juntos y juntas cambiemos a Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía venezolana de televisión, que hasta ahora en el Parlamento venezolano se realiza la primera discusión del proyecto de ley que garantiza los derechos y el trato digno de los animales de compañía. Este texto jurídico está enmarcado en los principios de protección y bienestar animal, justicia, respeto, solidaridad social. honorables diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aquellas y aquellos que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía de conformidad con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírmanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada en primera discusión y se remite a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Nacional. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados, por esta ley tan humana, por esta ley tan humanista, por esta ley cargada de solidaridad, de compasión y sobre todo de agradecimiento a seres vivos que tanto nos han dado y que tanto nos dan a cambio de nada, a cambio de la compañía y a cambio de los cuidados mínimos que se merecen. Siguiente, sentarse, diputados. Se ha declarado aprobada en primera discusión este proyecto de ley que busca garantizar el Tratado de los Derechos de los Animales de Compañía con una emotiva presentación ante el Parlamento venezolano. Es la información y como ya retornamos el paso al estudio, adelante.